No hay cataclismo ni que te salve. ¡Démonos prisa! ¡Lucky Charm! Vale, tengo un plan. Escucha. En cuanto lo toques, invocaré mi poder. ¿Y quién sabe lo que te puede ocurrir? Ignoras que podría convertirte en mi esclavo y ordenarte que me lo entregues. Dale lo que quieren. ¡Ahora! ¡Mirás! ¡Camor! ¡No! ¡Morad! ¡Cogedla! ¡No! ¡Primero coged su prodigio! ¡Volver! Gracias, mil ladies. He estado a un solo bigote de una buena catástrofe. Para eso están los amigos, mi nino. Vale, vosotros dos, id a la piscina. ¿Y tú? Entretendré a los que faltan. Rena Roja te explicará el plan.